Da igual la fecha que el calendario marcaba, si era de noche o de día, da igual quién me acompañaba o el lugar al que me dirigía, llegaste, y del techo florecieron piedades y futuros posibles, y las estatuas pasearon lejos de sus parques, y los misterios fueron anécdotas, y los caminos toboganes, y mis recuerdos se olvidaron hasta de ellos mismos, y el viento trajo certezas que hicieron enmudecer a maestros, y los oros se rompieron como pan en miga, y el verdor que pereció antaño resucitó a carcajadas, y mis piernas fueron terremotos, y mis manos manantiales, y de las nubes llovieron júbilos y vacaciones, y los peces empezaron a hablar de su pasado, y hasta el bosque se enteró de la noticia, y mi corazón ganó todas las carreras, llegaste, y yo me convertí en el nieto de la luz.